Las criptomonedas obtuvieron números bajos al iniciar la segunda semana de 2018. De las cinco monedas virtuales con mayor valor en el mercado, el Ripple presentó la caída más profunda al ceder 25% a 2.5 dólares por unidad. De acuerdo con los datos de la plataforma CoinMarketCap, el retroceso del Ripple le valió perder la capitalización de 23.000 millones de dólares para ubicarse a las 4 de la tarde hora de México en 96.000 millones de dólares. Diversos medios especializados apuntan que la caída del Ripple se originó porque CoinMarketCap decidió remover la media de las criptomonedas del mercado que hacen a los intercambios de Corea del Sur. El país asiático ha generado en las últimas semanas el 50% de las operaciones globales del Ripple y se sabe que antes del 20 de enero de este año legislará algunas posturas relacionadas con las criptomonedas, lo que ha generado desconfianza en los inversores y, por ende, el retiro de algunos capitales en Ripple. Bitcoin, Bitcoin Cash y Cardano tuvieron bajas del 6, 14 y 10% respectivamente. La única moneda virtual del top 5 que no presentó bajas fue el Ethereum. Dicha moneda avanzó 2.5% para ubicarse en un máximo histórico de 1.150 dólares por moneda según los datos de CoinMarketCap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!